Bienvenido a Mariner 3S. En este vídeo te mostramos cómo montar los cepillos en el Oscar. Ubique el Oscar, el cepillo o cepillos y la llave TORS incluida. Coloque el Oscar de lado para que la placa de identificación se pueda leer correctamente. Retire los dos tornillos que cubren el puerto de entrada. Sostenga la tira del cepillo de modo que las aberturas semicirculares queden hacia abajo. Coloque los dos tornillos aflojados en el segundo y cuarto orificio desde la derecha. Ensamble el cepillo donde retiró el tornillo. Si desea montar un segundo cepillo, repita el proceso en el otro lado. Hay más información disponible en nuestro sitio web o en las instrucciones de funcionamiento.